¿Cómo va a seguir la cosa? ¿Cómo va a seguir la cosa con respecto a todo lo que uno ve que puede llegar a pasar después de la pandemia? Cuando se le preguntó al presidente de privatizaciones, estatizaciones, programática, contestó, son las personas más pragmáticas, soy la persona más pragmática que existe, dijo el presidente, no señaló el entusiasmo que tiene la gente por la economía, ni siquiera nacionalizar o despropiar campañas, no empezaría por aquellas en bancarrota, sino por las que funcionan bien. Es decir, dio a entender como que si tiene que tomar una empresa, no va a tomar una empresa que esté fundida, como en el caso de Vicentín, que quería tratar de salvar puestos de trabajo, sino que tomaría las empresas que dan utilidades. También le preguntaron con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, vio que el tema que Cristina Fernández de Kirchner siempre llama la atención a la gente, y le preguntaron sobre Cristina Fernández de Kirchner, el presidente dijo que por supuesto que habla con Cristina, es la vicepresidenta, ¿no es cierto? Y escucha sus ideas, pero el que toma las decisiones soy yo. Es decir, marcó la cancha diciendo, a ver, yo la escucho a Cristina, pero el que toma las decisiones soy yo. Esto es fundamental, a ver, para todos esos aguareros que están hablando de que, bueno, termina el gobierno manejándolo Cristina. Yo creo que es al revés, yo creo que Cristina es la rueda de auxilio en caso de que a Alberto Fernández le vaya mal. Me parece que esa es la idea. Cuando le preguntaron sobre Vicentín, dijo fue mi decisión, Cristina no tuvo nada que ver en eso, porque se habló mucho de que Cristina había dicho de expropiar Vicentín. La expropiación de YPF a Repsol, dijo el presidente, defendió la decisión adoptada en el 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque los accionistas habían dejado de invertir y estaban causando un gran problema a la Argentina. Es decir, se hizo porque había una realidad que estaba pasando en la empresa. Cuando a veces se habla de malestar social, el presidente rechazó el riesgo debido a crisis que se produzca por saqueo, disturbios sociales, como lo ocurrido en el 2001 o 2002, cuando habló también del coronavirus, dijo que la pandemia alcanzará su pico en agosto, también aclaró en cierta forma que si se tiene que volver para atrás, se vuelve. Bueno, esto lo están diciendo todos, los gobernadores también están planteando la misma política, muchos de los gobernadores ya volvieron para atrás. Cuando se tocó el plano económico, dijo, francamente, no creo que los planes económicos, creo que en los objetivos, que no podemos fijar y trabajar para conseguirlo. Como ejemplo, en lo contrario, señaló que el gobierno de Mauricio Macri tuvo muchos planes y todos duraron muy pocos. Y, bueno, sobre otros temas que también podía hablar, sobre el 2001, le preguntaron, habrá un rebrote a partir de la demanda del 2021, dijo, internacional, de los granos argentinos por parte del país, como China, después de la gran caída de este año, a la recuperación también contribuirá el programa de estímulos mediante subsidios, obras públicas y construcciones privadas. Así se refirió en términos de cuándo podría crecer el país en el 2001. Hablando de la inflación, el presidente dijo que los temores de lo economista a una espiral inflacionaria son infundados. Que, a ver, y eso tiene razón, porque no aumentando los servicios ni los impuestos, es muy difícil que haya una escalada tan grande. La hubo en el gobierno de Mauricio Macri, porque, a ver, recordemos que todos los años aumentaban los servicios, es decir, todos los años aumentaban el UO, el GAS, todos los implementos para los cuales las empresas trabajan, y eso terminaba impactando en el precio, y eso terminaba aumentando el valor del producto a cifras que después nos llevaban a una inflación totalmente muy peligrosa. Le preguntaron sobre la deuda, dijo, espero que los acreedores entiendan, no vinimos aquí a plantear con los acreedores, sino a agregar un problema que no nos creamos. Es decir, planteaba, por supuesto, el tema de que lo heredó a toda esta deuda, es decir, no es deuda que contrajo el gobierno de Alberto Fernández, sino que el gobierno de Mauricio Macri. Cuando le preguntaron sobre vaca muerta, el presidente dijo que el colapso en el precio del petróleo, bueno, nosotros lo dijimos aquí, como bajó terminantemente el petróleo, afectó la capacidad de formación de hidrocarburos, no convencionales, como vaca muerta, para impulsar la economía, pero que en el cambio el país tiene una vaca viva, dice que es el campo para impulsar la exportación de bienes con valor agregado. Bueno, esto, a ver, esto lo viene planteando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor, mucho tiempo, con el tema del valor agregado, es decir, no vender la carne así nomás, sino vender productos, con eso se puede hacer fuentes de trabajo, sin lugar a duda. Esto es importante, sin lugar a duda, para tener más trabajo y tener más movimiento interno, que es lo que necesitan todos los países. Bueno, esto más o menos es lo que me parece que es fundamental de toda la entrevista que le hicieron a Alberto Fernández una página muy importante de Capital Federal, y en el cual me parece que se explayó bastante conciso, porque cuando habló también de la deuda, dijo, espero que los acreedores acepten porque no le vamos a dar otro ofrecimiento, es decir, se plantó en el ofrecimiento que prácticamente se hizo último, en el tire y afloje que están con los deudores, dijo, me parece que hasta acá llegamos para ofrecer, vinimos con las mejores intenciones de poder cumplir con todo lo que se había endeudado el gobierno anterior, pero ya no da para hacer una nueva propuesta. A tener en cuenta esto porque son, a ver, frases muy cortas de un presidente que me parece que empieza a delinear ya después de esta pandemia, empieza a delinear el rumbo que puede llegar a tomar en materia económica la Argentina, y esto es muy importante.